Lo que se han hecho y si hemos llegado a este momento es porque tenemos esa fortaleza. Ahora la modalidad nueva, lo que es nuevo y lo que tenemos que saber hacer, y ustedes han hecho un llamado inteligente a eso, es las redes sociales. Que hoy están las redes sociales. Caerón, la caída de esta dictadura es cuestión de tiempo. Ahí no hay líderes, ahí no hay cabezas pensantes. Esta gente cada día se echa más encima de ese pueblo. Solo hay que sentarse y esperar. Caerón, las tiendas siguen en dólares. Siguen las tiendas en dólares desabastecidas. Los hospitales siguen sin medicina. La gente sigue muriendo. Sigue sin haber comida en ningún lado. Y la prioridad de esa dictadura es la palabra. La prioridad de esa dictadura es la internet, las redes sociales. Esa es la prioridad de ellos, por eso no hay el signo, por eso no hay de nada. Y el pueblo cubano se está dando cuenta de esto. La verdad. Les tienen miedo a la verdad. Y por eso nos quieren callar. El gobierno, la dictadura cubana fuera feliz si todos los cubanos hiciéramos esto. Si nos cortáramos las lenguas, si no habláramos, si no denunciáramos, no va a aparecer la comida en las redes sociales. Nosotros lo que denunciamos no somos los culpables de que tú no tengas comida, de que tú no tengas medicina, de que tú tengas a un pueblo ahí muriéndose de hambre y la gente muriéndose en las casas y la gente pasando millones de necesidades. Nosotros no somos los culpables, ustedes llevan 62 años cogiendo billetes y ustedes jamás se han interesado en cómo van a resolver los problemas que hay dentro de Cuba, porque Cuba lleva 62 años con problemas. Y ahora les llegó el coronavirus y el coronavirus le sacó la verdad, le sacó su desastre. Patria y vida, largo, fuera la dictadura cubana, viva Cuba Libre.